Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí de nuevo con el curso OER, Open Educational Resource. Y vamos a continuar con los tutoriales y en este caso lo que vamos a hacer es poner sobre la mesa los tres pasos necesarios para ayudar a licenciar abiertamente los trabajos. En primer lugar debemos entender qué significa licencia abierta. Una definición podría ser dar permiso para permitir la reutilización de trabajo. Casos de uso son cuando un profesor comparte su trabajo o cuando un estudiante comparte sus apuntes con sus compañeros. En definitiva, permitir la reutilización de algo que compartes. El primer paso es tener en cuenta los derechos de autor. Y para ello debemos decidir si estamos dispuestos a compartir nuestro trabajo. De aquí surge el término copyright. Identificamos de este modo que nosotros como creadores de contenido somos propietarios intelectuales de nuestros propios trabajos. Planteamos entonces la siguiente pregunta. ¿Qué haces con tu propiedad intelectual? La propiedad intelectual como tal tiene valor. Y este valor generalmente se determina por la utilidad del trabajo para los demás y a la vez su distribución para que otros lo consuman. Por tanto se responden a estas dos preguntas. ¿Cuál es el valor de la propiedad intelectual? Y ¿Cómo se distribuirá? Otro término importante es creative commons. Con este símbolo se complementa lo que hemos dicho. Por tanto, no solo mantener los derechos de autor, sino a la vez dar permiso a otros para que usen nuestro trabajo. Y para ello utilizamos las licencias creative commons. Bien, el licenciamiento como tal tiene varios beneficios. Y algunos son que más gente ve nuestro trabajo, el producto de nuestro esfuerzo vive más tiempo, puede ser compartido con otras personas, vamos a recibir feedback, posiblemente de la audiencia que está viendo nuestro trabajo, y que nuestro trabajo puede contribuir a futuras clases. Pues bien, aquí ya estaría todo, y el segundo punto importante es incluir nuestros trabajos abiertos en nuestros contenidos. Debemos tener en cuenta que no podemos aplicar licencia abierta a contenido de otros autores, y menos sin permiso. Por lo tanto, con el ánimo de compartir, debemos tener en cuenta que podemos licenciar abiertamente nuestra propia propiedad intelectual, nuestro propio contenido, pero no licenciar abiertamente el trabajo de otras personas. Todo lo que usamos y no hacemos nosotros, debe tener una licencia abierta. De aquí surge una pregunta, ¿cómo encontrar material con licencia abierta? Depende obviamente de lo que estamos buscando, pero los buscadores más usados son algunos muy conocidos, como Google, Vimeo, YouTube, Flickr, también Wikipedia y Wikimedia. E incorporamos aquí otro repositorio de recursos que es AppToUniversity, que forma parte del proyecto AppToYou y que contiene contenidos con filosofía OER. Muy bien, el tercer paso. El tercer paso es asignar licencia a nuestro contenido o trabajo. ¿Cómo queremos que usen nuestras creaciones? Y de aquí es donde surge el dar mérito al creador inicial, al creador original del recurso. Ahora tenemos, por tanto, oportunidad de asignar el mérito al autor original. Por lo tanto, ahora vamos a averiguar cómo aplicar esta licencia. Bien, aquí se muestran a continuación cuatro elementos. Estos cuatro elementos son los que, combinados de forma efectiva, forman las distintas licencias Creative Commons. Y abajo tenemos un link que nos facilita cómo generar estas licencias Creative Commons. Este link lo vamos a revisar y, aparte, vamos a hacer un ejemplo en un vídeo futuro de cómo generar nuestra propia licencia Creative Commons. Así que no os preocupéis por esta parte. Bien, finalmente debemos pensar a la hora de compartir en nuestros usuarios futuros, es decir, la gente que va a ver nuestro contenido. Para ello debemos tener en cuenta que debemos crear licencias poco restrictivas y también indicar siempre cómo queremos que nos den valor. Es decir, debemos crear la firma correspondiente para que los usuarios que hacen uso de nuestros recursos incorporen esta firma. Pues bien, esto es todo por el momento. Nos vemos en futuros videotutoriales. Espero que esta pincelada os ayude a crear vuestro primer trabajo con licencia abierta. Y, por supuesto, acordaros siempre de dar me gusta a este vídeo si os ha resultado interesante. Y vuestros comentarios y vuestros comentarios y preguntas sin fallo. Es decir, añadidlas a este canal para poder enriquecer. Un saludo.